¿Qué pasa con los mercados globales? El WTI, que se disparó más de un 5% a primeras horas de la mañana, finalmente se desplomará y cerrará con pérdidas superiores a un 3% en los 32 dólares el barril. El WTI también se desplomó, cerró con más de un 1% en pérdidas y cerró en torno a los 29 dólares el barril. También impactó a las bolsas europeas. Los principales indicadores bursátiles cerraron todos con índices negativos a excepción del FTSE de Londres. Al otro lado del Atlántico, en Wall Street, los parqués neoyorquinos registran una tendencia al alza. El S&P y el Dow Jones escalan entre un 1 y un 2%, mientras que el Nasdaq registra un avance superior a un 2%. En la capital, la Bolsa de Comercio de Santiago presentó una variación positiva de un 0,90%, siendo las acciones más transadas las de Endesa, Enersis y Banco Santander. Por otro lado, luego de dos días consecutivos de retroceso, el dólar cerró esta jornada con un fuerte avance frente al peso chileno, en los 709,20 pesos comprador y 709,50 pesos vendedor. Esto debido a la caída de las bolsas europeas y también al fortalecimiento que experimenta la moneda estadounidense a nivel global. Además, el cobre registró este día un avance en la Bolsa de Metales de Londres y cerró en los 2,07 dólares la libra, el mejor precio en una semana. Esto debido a que el Banco Popular de China diera a conocer que los préstamos en yuanes otorgados por las entidades bancarias registrará una cifra récord en enero. Esa es la información de hoy. Muchas gracias.